Música Bueno a todos compañeros, seáis bonsaístas, no seáis bonsaístas, os gusta la jardinería Seguramente alguno de vosotros tenga un jardín y le haga falta dividir en cuatro fases su riego automático Vale, pues para ello, yo antes tenía un programador de riego automático, he comprado el de Rimerling También de cuatro salidas, que era este con su programador aquí Pero se me estropeó la tercera válvula, se me empezó a salir el agua por aquí Y ya no he podido arreglarlo, una pieza de dentro se ha partido, así que se ve que... o de la presión del agua o no sé Así que he tenido que comprar otro Y esta es la compra Se trata del Melnor Aquatimer Wifi Es un programador que va a través de wifi, se controla a través de una app de teléfono móvil Y nada, como sé que hay gente que a lo mejor le cuesta más ponerlo en marcha Aunque trae unas instrucciones, trae un manual de instrucciones paso a paso Donde te va explicando todo el proceso para ponerlo en marcha Incluso trae teléfonos de asistencia técnica o si no necesitas Pues bueno, voy a hacer un vídeo, voy a ir grabando yo paso a paso Como lo voy poniendo en marcha, ¿vale? Y bueno, así pues si alguno se decide a comprar este programador Pues... que no tenga problema Entonces... bueno, este vídeo formará parte también de otro vídeo de instalación de riesgo automático Que estoy haciendo en mi canal, en este mismo canal Sobre mi zona de bonsais, que es para eso el programador Y... nada Los que hayáis visto ya el otro vídeo Pues esto ya lo habré subido como parte del otro vídeo Así que bueno Este vídeo simplemente lo subo aparte Para que alguien que solo quiera ver cómo funciona o cómo se instala el programador Pues pueda hacerlo sin problema Así que nada Vamos allá Bueno Pues vamos con el unboxing Esta en la caja, ¿vale? Este es el programador que he pedido Que va por wifi Va por una aplicación móvil y demás Es de la marca Melnor Aquadimer Y... bueno Lo encontré en Amazon También estaba en una otra web Y bueno, vamos a probarlo En caso de que funcione mal el tema de wifi y tal Siempre lo podemos devolver La verdad es que la entrega, a pesar del tema este del coronavirus Ha sido... ha sido rápida Ha entardado... lo pedí el domingo por la noche Y ha llegado hoy martes Así que bueno... Amazon sigue funcionando bastante bien Entonces... Vamos a hacer un unboxing Vamos a sacarlo Y lo voy a intentar poner en funcionamiento Va todo con el teléfono móvil Con una aplicación y demás Así que... Pues vamos a ello Vamos a abrir la caja El lugar que estáis viendo es mi despacho Es donde tengo mi ordenador Es donde ahora teletrabajo por esta situación Me imagino el lado del trabajo, el mío En fin... Y... Y... Han dejado todos los vídeos y todo Bueno, vamos a sacarlo de la caja No sé por cómo se saca Aquí Bueno, no hay nada más en la caja Por si a alguno le interesa Es como el que tenía de cuatro salidas ¿Vale? Bueno... Aquí papeles, instrucciones Que nos van a venir bien a ponerlo en marcha Y luego aquí tenemos Por un lado el programador Con la entrada de agua Las cuatro salidas Esto es un equipo Que hay que poner dentro de casa Es lo que recibe el wifi del router de nuestra casa Sí, otro sí El nuevo Venga, sal Que te pones en medio No le dejo pe a la cámara Venga, anda, sal Oto siempre protagonista Bueno, esto es una unidad Que tiene aquí dentro De casa enchufada, ¿vale? Cerca de cualquier enchufe Va con corriente eléctrica Y el programador si va con cuatro pilas ¿Vale? Entonces nada Esto lo conectamos Lo configuraremos ahora con el wifi de casa Siguen instrucciones Y... Vamos a ver... Cómo... Si logra averiguar cómo se abre Yo no quiero cargarme Cargarme... En el envoltorio Mucho Un segundo Pues para abrirlo aquí Hay que hacer un máster Bueno, pues ya lo hemos abierto Tenemos aquí por un lado el programador Que es de plástico, ¿vale? Aunque la calidad de los materiales parece... No parece malo Aquí atrás Tiene, supongo, para meter las pilas Está bloqueado ¡Ey! Se nos cae la tapa Está bloqueado Y aquí van las... Cuatro pilas Así que bueno Vamos a dejarlo de momento así Ahora buscaré pilas Y se las ponemos Vale Lo dejamos esto aquí por un lado Y luego Tenemos aquí el receptor wifi Esto no pesa nada Que esto... Lleva aquí un pinchito Que supongo que será para Entrasetearlo de fábrica O algo así por algún sitio Sí, mira Tiene aquí el botón de reset Y es un detalle Que te traiga En vez de usar un boli Te trae aquí el aparato Para Resetearlo Ponerlo en modo configuración Etcétera Vale Y nada Esto tenemos ahora Conectado a la corriente Lo conectaré en un lugar cercano al router Para que no haya problemas Con la conexión wifi Y ya está Y esto para enchufarlo No tiene mucho más Así que nada Lo que voy a hacer ahora Va a ser Leerme las instrucciones Instalarme en el móvil La aplicación Para manejarlo Y lo ponemos en marcha Bueno, pues vamos a ponerlo en marcha Voy a ir siguiendo las instrucciones con vosotros Vienen en perfecto español Así que no vamos a tener mayor problema Pero bueno, por si alguien tiene duda Las voy a ir leyendo con vosotros Y los voy a ir siguiendo las instrucciones que dicen A la vez Así que si alguien tiene problema Pues lo vamos haciendo a la vez No hay problema Bueno, dice Esta guía le ayudará a conectar su aqua timer wifi A la red wifi de su hogar Utilizando WPS WPS es lo que tienen todos los routers Para que el equipo se conecte automáticamente Sin tener que meter contraseña al wifi Ni nada Pulsas un botón en el router Le pulsas aquí otro Y se sincronizan Y se conectan automáticamente ¿Vale? Yo trabajo con esas cosas Aunque son muy sencillos Habrá todo el mundo Pero bueno, yo sé cómo va Después de la extracción inicial Usted podrá operar su temporizador Desde su teléfono inteligente Una tableta o una computadora Un ordenador Si en cualquier momento Usted requiere de existencia Puede contactar Con tal, 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 tal ¿Vale? Aquí vienen teléfonos de contacto y tal Con quien podéis hablar ¿Vale? Si tenéis cualquier problema Un correo electrónico y tal Después de abrir el paquete Por favor asegúrese De que están todas las piezas Está la unidad de válvulas Está la unidad de control Está El adaptador de corrientes Que es este Y el utensilio amarillo Para instalación Que es Esto que viene aquí Que os he contado Antes Vale, seguimos Tercero Instalar las baterías En la unidad de válvulas Usted necesitará proporcionar Cuatro baterías Orcalinas Doble A Asegúrase De Trabar la cubierta De baterías Vale Pues mira Vamos a sacar Tengo yo aquí Cuatro pilas Doble A Vale Pues nada Esto por aquí detrás Tiene aquí un bloqueador Como dice Que haces así Tiras Y ya sale solo la tapa ¿Vale? Entonces nada Vamos a Con cuidado Ponerle las pilas Dos por aquí Vale Ya tendríamos aquí Las cuatro pilas puestas Entonces ahora Le ponemos la tapa otra vez Y para Bloquearlo A ver ¿Cómo va esto? Supongo que Así Empujando hacia adentro Se queda bloqueada Ya no podríamos Quitar la tapa Vale Pues seguimos Leyendo por aquí Te dice Te pone una nota Que te dice Que no utilice Baterías de litio Ni recargables En este producto ¿Vale? Supongo que Pueden tener Algún tipo de incompatibilidad O problema Cuatro Determine la mejor ubicación Para la unidad de control Dicha unidad de control Necesitará estar Enchufada En todo momento A un sitio Donde podéis tenerlo Enchufado 24 horas Pues justamente Donde tenéis el router Que los routers Hoy en día Ya están enchufados 24 horas Porque muchos Llevan el teléfono fijo O los tenéis enchufados A otros elementos De la casa Y lo tenéis encendido 24 horas Como en mi caso Pues lo enchufaré En la misma regleta Donde está el router Se quedará allí Al lado Y sin problema Debe estar situado Lo más cerca Lo más cercamente posible A su enrutador Wifi Como también A menos de 30 metros 100 pies Entre paréntesis De la unidad de válvulas Yo tengo el router aquí Hay una pared Y luego está el jardín Ya donde está La zona de bonsais O sea 30 metros No hay ni Vamos No habrá ni 10 Seguramente Ni Si me apuras A lo mejor Ni habrá Habrá 6-7 metros Como mucho Pero hay una pared De por medio Entonces eso Algo quita De hecho te lo dice aquí Las paredes Los equipos electrónicos Y otros materiales Pueden afectar Este alcance Vale Bueno Yo lo probaré Y en caso de que tenga algún problema Pues tendré que ingeniarme Para poner este aparatito fuera De tal forma que alcance el wifi Y que no se me moje Pues supongo Que esto si se podrá mojar Pero esto no Vale Pues nada Vamos a ponerlo en marcha ya Número 5 Enchufar al adaptador de corriente Un segundo Enchufar al adaptador de corriente En la toma de corriente De la pared Lógico Pero espere Antes de insertar el cable Dentro de la unidad de control Vale O sea nos dice Que enchufemos esto Pero Bueno Bueno ahora de momento Este no va a ser Su lugar definitivo Para probarlo Ahora de momento Lo voy a enchufar aquí El atrás La regleta donde tengo Las cosas del ordenador Un segundito Ahora es la medida Que nos tenemos Chufa libre Vale Pues ya lo tenemos con esta Pero nos dice que todavía No lo conectemos al aparatito Ahora dice en el enrutador Presiona el botón WPS Para iniciar el inicio El botón WPS Le pulsamos Y ya está Os lo voy a enseñar Vale Un segundo En el mío Bueno pues como os decía Este es mi router de Vodafone Vale En mi caso En este router Para los que lo tengáis El botón WPS Está en este lado Vale Lo único que tendríamos que hacer Es dejarlo pulsado Unos segundos Supongo que empezará A parpadear algo Y digo supongo Vale Y ahora ya Tendríamos que irnos Al otro aparato Y seguir las instrucciones Vale He entrado en la configuración Del router Y si hay que tenerlo activado Para que funcione El botón Por defecto Se ve que yo lo habré Desactivado por seguridad Alguna vez Pero por defecto Os viene activado Así que nada Simplemente lo dejáis pulsado Más de un segundo Dice ¿Veis? Ahora está parpadeando Esta luz de aquí ¿Verdad? Pues nada Ahora nos vamos al otro dispositivo Y seguimos las instrucciones Vale Pues seguimos Seguimos con las instrucciones Nos dice Utilizando el utensilio amarillo Para la instalación Presione y mantenga presionado El botón Config Configuración Mientras presiona el botón Mientras Presiona el botón ¿Cómo? Mantenga presionado el botón Config Ah vale Y ahora Mientras Presiona el botón Enchufe el cable A la unidad de control Continúe manejando Vale Continúe manteniendo Presionado el botón Hasta que ambos Diodos LED Se enciendan Y luego Libere el botón Cuando el diodo LED Status Estado Comienza Bueno Perdonad Se me ha Cortado la grabación En la mejor parte Os hago un resumen De De cómo Conectar a la wifi La unidad de control Esta vale Porque se ha cortado la grabación Y ni me daos cuenta De cuando se ha cortado Entonces Es muy simple Vale Lo primero de todo Situamos la unidad de control Así Vale Y Cogemos El La partita Este que se me acaba de caer Un segundito Vale Y Tenemos que hacer lo siguiente Lo primero de todo Es irnos al router Y dejar pulsado El botón WPS Después Tenemos Aquí Tenemos Dos LEDs Uno de status Y otro de config Y dos botones Uno de reset Que es para volverlo A la configuración de fábrica Y otro Config Que es para Configurarlo Para conectarlo Con el router Vale Entonces es muy sencillo Con el cable desenchufado Vale Con el cable desenchufado Pulsamos el botón Config Vale Lo dejamos pulsado A la vez que lo tenemos pulsado Conectamos el cable de corriente Vale Eso después Por supuesto De haber pulsado El botón WPS Y lo dejamos pulsado Hasta que se enciendan a la vez Los dos Las dos luces Vale Se encienden las dos luces a la vez Y una vez que eso Soltamos Y ya lo dejamos Hasta que Empiece El LED A A parpadear Como está parpadeando Ahora mismo Y ya estaría conectado A la red Vale Ahora ya El siguiente paso Sería Irnos a La aplicación Del teléfono móvil Que es esta RainCloud Se llama Vale Podemos hacerlo Con la aplicación O podemos hacerlo En el sitio web Que nos dice En las instrucciones Que es www.wifiacuatimer.com Vale Lo podemos hacer A través de ahí Entonces ya Pues es seguir los pasos Nos dice que tenemos Que introducir un número De serie Que hay en la unidad De control Que está aquí detrás Nuestro código postal Y algunos datos De donde Vivimos Y demás Lógicamente Cada uno los suyos Yo no voy a poneros Los míos Eso es cuestión privada Y una vez que está registrado Pues Continuamos Es un proceso de registro No me recorriente Como os digo Tenéis que seguir el manual Y ya está Vale Vale Bueno Pues mirad Una vez registrado Ponemos los números de serie Tanto de la unidad de control Como de la unidad de válvulas Vale En el móvil Nos sale así Lo que pasa es que Bueno Para controlarlo está bien Pero bueno Para explicaroslo a vosotros Creo que lo voy a explicar mejor Desde la página web En el ordenador Vale Simplemente os registráis Con usuario y contraseña Metéis los números de serie Tanto de la unidad de control Como de la unidad de válvulas Y ya está Os saldrá Esta página Vale Que en el móvil Es exactamente la misma Solo que bueno Para explicaroslo a vosotros Es más fácil por aquí Aquí tenemos el tiempo Que va a hacer En nuestra ubicación Va a llover todos los días Vaya por Dios Aquí tenemos Los números de serie De nuestros equipos Eh Decir Que podemos tener Con la misma unidad de control Vale Con la misma unidad de control Podemos tener Dos unidades de válvulas Distintas Que se controlan A la vez desde aquí Vale Eh Podemos tener Dos equipos de estos Para ocho salidas Si queremos En mi caso No es necesario De momento Y espero que no lo sea Y En mi caso No es necesario De momento Y ya está Aquí nos dice La batería Que nos queda En este caso Son nuevas Nos queda El 99% Bueno Ese 1% Que la gasta ahora Sin usarse Pero bueno En teoría La duración Según he leído En comentarios En Amazon Es hasta 6 meses Habrá que estar atento De vez en cuando Mirarlo Pero ya está Vale Y luego aquí Podemos Configurarlo En cualquier momento Pues podemos Eh Vamos a ver Cómo funciona esto Aquí la activamos Para que se ponga En automático O no Vale En esta parte de aquí Lo ponemos Para que se ponga En automático O no Ahora mismo Está todo desactivado Como veis Eh Aquí podemos Ponerlo manual Simplemente Conectado Os voy a traer Para que lo veáis Aquí Si lo marcamos Como conectado Tarda un poquito Según me han dicho ¿Veis? Y ahora Aquí se ha encendido Una luz En la unidad 1 Y ha hecho crack Y es que se ha abierto Ahora mismo Por aquí Si estuviera conectada La red Estaría saliendo agua ¿Vale? Estaría regando Y ahora está parpadeando Y tal Hasta que Desde aquí Pues le digamos Que Lo desconecte Desconectado Y en un momento Dejará de parpadear ¿Escucháis? Ha hecho crack Y se ha apagado Pues ya está Ahora ya desde aquí Podemos Configurar Todo como queramos Por supuesto Voy a activar El modo automático En todas ¿Vale? Y en cada una Voy a configurarlo Tal y como lo quiero Podríamos seguir Las instrucciones Paso a paso Y Pero vamos Esto Yo creo que ya Es bastante Es bastante intuitivo De tal forma Si alguno Aquí te indica Bueno Te dice las instrucciones De cómo registrarte Y demás Son las 6 de la tarde Pero hay una nube negra Encima Y parece que se está haciendo de noche Pero no Bueno Os indica Cómo registraros Y tal Y luego aquí Os indica Cómo conectarlo Al grifo Pero vamos Eso no lo vamos a hacer hoy Porque el tiempo No nos va a dejar Así que Lo veréis En el vídeo del riego Los que estáis viendo El vídeo del riego Y los que estáis viendo Son la configuración De esto Pues No sé si lo pondré Bueno Aquí te viene también A ver si te quieres hacer Un esquema De las veces Que quieres que riegue Y demás Aquí igual El programa Y todo eso Pero vamos Es muy intuitivo La boca 1 Vamos a centrarnos En la boca 1 ¿Vale? Supervisión automática Por lluvia Desconectado Tal Le puedes poner Aquí Si por ejemplo Quieres Que O sea Ves el tiempo Y dices Vale Los próximos 3 días Va a llover Pues si no quieres Gastar agua Le puedes decir aquí Que suspenda Los riegos automáticamente Los días que quieras Pues quiero que Nos riegue durante 3 días ¿Vale? Que luego Al día siguiente Diga Oiga Pues el tiempo se ha equivocado Un sol que no vea Se me van a secar los árboles Pues coges aquí Y dice Desactivado En el momento Ya vuelve a su A su Configuración normal ¿Vale? Bueno Le damos a editar En la configuración Y aquí tenemos el programa ¿Vale? Zona 1 2 3 Y 4 Pues en la zona 1 Vamos a ver Modo para editar zona Simple o avanzado Vamos a ver Cómo es el avanzado Decimos que sí Queremos ir al avanzado Y bueno Aquí nos da Bastante más opciones Seleccionar modo de riego Días múltiples Días pares Días impares Días múltiples ¿Vale? Seleccionar día a día Para el riego Pues yo selecciono Todos los días Porque los bonsais No entienden De fines de semana Se secan todos los días En verano ¿Cuántos ciclos? Pues uno Si queremos que riegue Una vez al día Dos, tres Lo que queramos En mi caso De momento Le voy a poner Dos ciclos No descarto Ya lo he hecho otros años En verano Cuando esté todo el calorazo Ponerle tres ciclos ¿Vale? Así que de momento Dos ciclos Entonces Ciclo 1 Pues en el ciclo 1 Quiero que el agua Empiece Pues Por la mañana En la zona de bonsai Da la sombra Hasta las 12 11 y pico Que ya empieza a dar sol Poquito a poco Así que yo creo Que un primer riego A las 3 de la tarde A las 2 3 de la tarde Puede Puede estar bien Entonces Marcamos A las 3 de la tarde ¿Vale? ¿Regar durante cuánto tiempo? Pues ponle Un par de minutos Dos minutos Modo eco Desconectado Conectado Lo del modo eco Realmente Hora de riego eco Lo del riego eco Tendría que mirarlo Porque no sé exactamente Que es Supongo que será Lógicamente Ahorrar agua Pero no sé Disminuye la presión De alguna forma Cosa que a mí No me conviene Porque tengo muchos árboles Entonces En la misma fase Entonces si disminuye La presión Vamos a tener Problemas De que a algunos Árboles No les llegue Así que de momento El modo eco Yo lo voy a tener Desactivado ¿Vale? Desconectado Hora de riego eco Conectado Dos Hora de riego eco Desconectado Seis Programa Conectado Tengo que mirar bien Lo del eco Porque no sé exactamente Lo que es De momento Lo dejamos desactivado Le damos a guardar Ok ¿Vale? Y ahora mismo Ya hemos puesto Que En la boca uno Haya dos ciclos Todos los días Y en el ciclo uno Se activa A las tres de la tarde Seleccionamos el ciclo dos Es muy intuitivo ¿Vale? Seleccionamos el ciclo dos Y el ciclo dos Pues si a las tres de la tarde Me riega Pues que me riegue A las Como último riego del día A las ocho de la tarde Por ejemplo O a las siete Está cayendo ahora La diez Que me riegue por ejemplo Venga a las ocho de la tarde ¿Vale? Así que a las ocho salimos A dar aplausos Y ya Vemos regar Entonces Regar también Durante dos minutos El eco desactivado Guardar Ok Y ya está Ahora mismo Ya tenemos configurado Para que riegue todos los días Dos veces A las tres de la tarde Y a las ocho ¿Vale? En la zona uno Y con las demás Pues exactamente lo mismo ¿Qué pasa? No podemos ponerles a todas Que rieguen a las tres de la tarde Hay que ponerlo en la zona uno Que riegue a las tres En la otra a las tres y cinco En la otra a las tres y diez Y a las tres y cuarto Porque si ponemos todas a la vez Sale el agua a la vez Por todas las bocas Y teníamos el mismo problema de presión Que tuviéramos con solo un programador De una boca Así que hay que ponerlo De cinco minutos en cinco minutos Entonces seleccionaríamos Os voy a enseñar la zona dos Y ya está Seleccionaríamos la zona dos ¿Vale? Le damos a avanzado Sí Días múltiples Seleccionamos todos los días Queremos dos ciclos Sí ¿Vale? Ciclo uno Pues en vez de a las tres Pues que sea a las tres Y cinco ¿Vale? Durante Dos minutos Y guardar Y el ciclo dos Pues a las ocho de la tarde Ocho Y cinco ¿Vale? Guardar Y así lo vamos haciendo Con las demás zonas No lo voy a explicar Para no alargar Mucho el vídeo Pero básicamente es así Ahora mismo ya De forma automática A las ocho de la tarde De hoy Debería activarse La zona uno Y a las ocho y cinco La zona dos Y cuando lo configure A las ocho y diez La zona tres Y a las ocho y cuarto La zona cuatro ¿Vale? Es así Es así de sencillo Y luego Como digo Desde el móvil Lo podéis Que veis Los bolsais muy secos A las seis de la tarde Y dices Uff Les voy a dar un riego Pues desde aquí Desde el ordenador Desde el móvil Lo activas manualmente Eso no implica nada El modo automático Y en ese momento Te pone a regar El tiempo que tú le digas Puedes ponerlo en conectado Para que riegue limitado O los minutos Que tú quieras Según veo aquí Es de cinco en cinco O sea que puede regar Cinco, diez Quince Lo que quieras Si le pones cinco Y a los dos minutos Lo quieres desconectar Lo puedes desconectar No hay ningún problema Así que Pues esta es básicamente La configuración Que tiene Que tiene esto No tiene más En el móvil Tenemos exactamente lo mismo El programa Todo Así que Bueno Pues es lo que hay Y Pues nada Este es el vídeo Este es el vídeo En principio Para los que La configuración De lo que es El programador Si queréis Ver cómo montarlo Y cómo ponerlo En marcha En el grifo Iros al vídeo Del riego automático Del 2020 Y lo tendréis todo ¿Vale? Así que nada Si os ha gustado este vídeo Darle like Suscribiros al canal Lo del riego automático El vídeo continúa Y Seguidme en Facebook Instagram Etcétera Etcétera Un abrazo para todos Y nos vemos en el próximo vídeo Hasta luego Madre mía Mirad La que está cayendo Granizo Se me van a estropear Todos los árboles Cago en la leche Pero bueno Es lo que hay Estaba grabando el vídeo De la programación Del riego automático Del programador Y ha empezado a caer Como si no hubiera un mañana Así que nada Luego Le echaremos un vistazo A la zona de bonsai Encima con rayos Así que con cuidadito Música Música